Un grupo de guerreros que dejaron el alma y el corazón en la cancha. Vieron todo y se llevaron nada. Cuando la gloria no es suficiente. Cuando el amor nos traiciona por la espalda. Y cuando ya no queda nada más que hacer. Y solo que de ese vacío, de las sombras, resurgirá un guerrero. Un guerrero dispuesto a todo. A luchar contra el pasado. En el presente. Y llevarse la gloria en el futuro. Dejando de lado los prejuicios. Él va a vengar a su país. La venganza de Argentina. Rocket League Hola gente, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ahora empezamos con... Tenemos un nuevo juego. Hoy vamos a estar jugando Rocket League. Bueno. Hoy. Como se darán cuenta, soy argentino. Y hoy voy a vengar a la patria. Voy a vengar a la patria. Porque perdimos con Chile dos veces. Perdimos un mundial. Se armó toda esta controversia con Messi. Así que hoy voy a jugar... ¡En nombre de Argentina! Así que bueno, nada. Vamos a empezar a jugar. Vamos a jugar un partidito. Vamos a jugar un 4 contra 4. No sé si lo voy a hacer. Tal vez lo estoy anticipando desde el tiempo. Voy a ver si puedo poner... Había un juego que me gustaba mucho, Twisted Metal. Yo voy a ver si puedo sacarle la música a esto. Y ponerla de Twisted Metal de fondo. Un poquito más de trash de fondo. Y me voy a cambiar la remera también, de paso. Bueno, ya empieza el juego. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, yo soy el rojo. Te voy a meter en el arco azul. Muy bien. Ahí está, ahí está. Vamos. ¿Por qué te me pones en el medio? Ahí está, ahí está, ahí está. Viene, viene. ¡Viene, Boris! Para el otro lado. ¡No, boludo! ¡Ay! Se la llevaron. Se la llevaron. Ahí está. Ahí está. Voy a recuperar la pelota. Por el nombre de Argentina. Por el nombre de cómo nos... Nos ganaron los chilenos. ¡No te la perdono, chile! ¡No te la perdono! Llevan dos veces. Bueno. A ver si podemos hacer algo ahí. ¡Nos acercamos! ¡Viene con toda! ¡A toda velocidad! ¡Chimaje! ¡Uf! La metió... Bueno, está bien. La metió... Debe... Mo. Pero la metí yo con la mente. ¡Pelota ahí! Metí la pelota. ¡Bueno, vamos ganando! ¡1-0! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se viene! ¡Complicado que está esta situación! ¡Tenemos 5 minutos de partida! ¡Se manda Bayboris por la derecha! ¡Trata de buscar! ¡Sí, sí, 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 se viene situación de gol. ¡Uh! Bueno, nada A ver ahí Tengo que proteger Tengo que proteger Me explotaron Me explotaron y me hicieron bosta A ver Protege, 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 protege ¡Sí! ¡Sí! El salvador, Clearball Ahí está, no Yo tengo que meter el gol épico Yo voy a meter El gol Mirá, mirá, mirá como la saqué, papá Mirá como la saqué Soy el mañerano Soy el mañerano de Roque Lee Ya está Seguiré, seguiré, seguiré con todo A ver Ahí está ¡Vuelta! ¡Gol! 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 De toda la mierda Me emocioné, me emocioné ¡Surprise, motherfucker! Alguien puede ver eso Me pegó la pelota a mí Me rebotó Yo estaba quieto Yo estaba quieto, me rebotó la pelota Yo no puedo creer lo que ¡Gol! 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 Creo que es el Argentina Creo que es el Argentina Creo que hicimos amistades Nunca la vamos a hacer ¡Sí! ¡Ah! Lo parió, viejo ¡Defendiendo! Muy bien, muy bien, muy bien No, acabo de meter el gol más épico de mí A quedarme quieto Y aparte el único gol que me tiró Estos hijos de puta Fue porque me rebotó a mí O sea No A ver si puedo Ahí está Se viene con todo Bye, bye A ver, voy a esperar la atrás Voy a esperar la atrás Voy a meter contraataque Voy a meter contraataque Voy a jugar contraataque Voy a jugar como juega Argentina En la final Ahí está Ahí está Se viene, se viene, se viene ¡Uh! Si entraba esa Si entraba esa, papá Si entraba esa Si entraba esa Dios mío ¡Vamos, vamos! Argentina Ahí está ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ah! No Casi Bueno, no importa No importa La esperanza del último Se pierde Igual estamos ganando 3 a 1 Así que Todo puede pasar Final Y des Ainz al MP3 Y va tocar para Borrucha Que siempre Marabona Genio 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 Si 4-1 puedan Jugador del partido Pero auspicio Alfajor Grandote Doble y triple Amor Que bueno No lo puedo creer Yo pensé que iba a ser un fracaso este video Les voy a admitir Yo pensé que iba a ser un video totalmente Donde iba a demostrar Ahí va, casi, casi Donde iba a demostrar el fracaso Que soy jugando a este juego Pero estoy haciendo todo bien Gracias Gracias A algún dios de Youtube Que me está ayudando por ahí Ahí está, se viene Bye Boris, número 7 BN BN más 7 Se viene Ahí está No pude Bueno, no importa A ver si tengo otra oportunidad Quiero meter, hat trick Ya está No sé si metí 3 o 2 Ah, metí 3 creo ya Es que es capo Soy tan capo que no me acuerdo de los goles que metí Sacala de ahí No Bueno, 4 a 2 Quedan 35 segundos Todavía podemos Ganarlo todavía Miento Lo estamos ganando Gracias a quien A papá Gracias a papá Qué calor Que ganó Puma Puma el calor Ahí se viene, se viene, se viene Quiero uno más Quiero uno más No me alcanza No me alcanza con el balón de oro Messi 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 Si estás viendo este video Messi Messi Yo te amo Pero así hay que poner un huevo al final Loco Así Igual sos un jugadorazo Te amo Te amo Gracias por todo Pero loco Jugala así Mirá Ahí está No sé quién fue Biglia que metió un gol Mirá, mirá North Zappage Mirá, mirá Puma Mirá, qué buen gol Pero no se compara con los que yo hice Queda 15 segundos Ahí está Mirá, mirá En los últimos 10 segundos Ay, no No, casi 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 Ay, chabón Chabón, lo que fue esto Vamos Argentina Papá Salamos Quedan 7 segundos Ahí está 3, 3, 2, 1 Argentina Campeón Rocket League ¿Quién fue el jugador de partido? ¿Quién fue el jugador de partido? ¿Quién fue el mejor jugador de partido? ¡Decilo, decilo! ¡Claro! ¡Papá! Mirá, mirá, mirá 600 puntos El segundo hizo 400 Jugador de partido Vengué a la Argentina Loco Vengué a la Argentina No ganaron los chilenos No ganaron los alemanes Ya no tenemos con qué Llegamos a la final Y no hacemos nada Entonces, por lo menos Jugué Y vengué Te amo, Argentina Tomá Tomá Para vos Para vos Bueno Gracias a vos Que estás del otro lado Apoyándome con un like Suscribiéndote a mi canal Dándome todo tu amor Te amo Gracias Bueno, gente bonita Gente bella Gracias por ver esto Gracias por el apoyo de siempre Hablando en serio Un minuto Estoy viendo como Suben suscripciones La gente pone like Me escriben Yo creo que el canal Está creciendo a poco Y mi objetivo principal De todo esto La verdad es compartir Más que tener un montón Que obviamente A todo el mundo Le gustaría tener Un millón de seguidores Uno participa, ¿no? Pero que la gente Que lo ve Lo disfruta Le gusta Me opina Tengo gente en el trabajo Que lo mira Me dice Che, que bueno que estuvo esto Que bueno que estuvo lo otro La verdad No tengo palabras Para agradecer a todos Gracias Totales ¿Alguien puede ver eso? Me pegó la pelota a mí Me rebotó Me pegó la pelota a mí Me pegó la pelota a mí